Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a estar mostrando un nuevo proyecto que tenemos mi esposo y yo, se los quiero compartir. Más adelante les voy a contar cuál es el propósito, pero ya cuando esté concretado el proyecto, espero poderles compartir, espero que se queden a ver el proceso. Les voy a estar compartiendo los videos hasta que ya el proyecto esté terminado. Les platico qué es lo que va a pasar, cuál es nuestra intención de este nuevo proyecto. Pues, es quizás para muchos sencillo, quizás para muchos es algo, cómo se podría decir, sencillo, pequeño y quizás sin importancia, ¿verdad? Pero para mí, para mi esposo, es un proyecto que tenemos en mente un proyecto para nosotros importante. Y pues este proyecto lo vamos a estar llevando en la parte de nuestra casa, en donde va el carro, se podría decir que nuestra cochera. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a iniciar nuestro proyecto. Entonces les voy a mostrar la parte de mi cochera donde va el carro y les muestro. Bueno, pues aún no les voy a platicar qué es lo que vamos a poner. En el siguiente video les muestro ya qué es lo que vamos a estar realizando. Pues ahorita, mientras les voy a mostrar, pues, lo que va a iniciar o lo que tenemos pensado realizar en este momento. Miren, les muestro la parte de mi cochera. Miren, pues, esta es la parte de mi cochera. Me corresponde esta parte donde va el carro. Allá donde está es mi transporte. Miren, mi moto. Ahí está. No es para presumirle. Simplemente, pues, la verdad, a mí me gusta mucho porque fue un regalo de mi esposo. Y esta parte es mi cochera. Bueno, pues, yo tengo la intención, tenemos la intención de poner un techo. En esto que decimos, vamos a estar poniendo un techo con este tipo de lámina. Esta lámina es lámina galvanizada de 6 metros y se va a poner el techo en esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí va a estar el techo, hasta donde yo también estoy. Bueno, pues, se va a estar poniendo el techo en esta parte de aquí con ese tipo de lámina. Este bidón que tenemos aquí, como saben, es el bidón de sus tilapias de mi esposo. Y ahí están sus filtros y, pues, él mantiene ahí el bidón. Bueno, pues, aquí se va a estar realizando el techo. Ya vino el herrero a medir y todo. Entonces se va a estar poniendo el techo a esta altura. Miren, a la altura de este de la parte de la parte gris, porque esa parte quiero que quede hacia adentro. Arriba de esa parte gris va a quedar el techo y a la altura de ahí. Esa que está ahí es mi ventana y me corresponde esto hasta aquí, porque esta es barda de mi vecina. Entonces el techo va a estar aquí, a esa altura de mi ventana de ahí arriba. Como saben, mi casa es de dos pisos, gracias a Dios. Así se va a estar realizando el techo. Y en esta parte de aquí, donde termina lo gris, un poquito creo hacia arriba de esta parte, de esa esquinita, un poco más hacia arriba. Y esas son mis ventanas. Esa es mi casa, por la parte de afuera. Y este es el bidón de mi esposo, donde tiene sus tilapias. Bueno, pues, aquí se va a estar realizando el techo. Que la verdad, pues, el herrero no ha venido. Quedó de venir, pero aún no llega. Bueno, pues, aquí, como les muestro, se va a estar realizando, mientras, un techo. Para que esta parte esté techada. Y así va a estar. Y les muestro cómo está. Bueno, esta es la parte de mi puerta hacia afuera. Y ahorita les muestro de allá para, de la puerta hacia adentro, para que vean cómo está. Miren, pues, esta es la parte donde yo estaba parada, grabándoles. Y el techo va a estar a esta altura. Un poquito más arriba de la barda, me parece. Y va a estar todo en esta parte de aquí. Se va a estar techando con ese tipo de lámina. Y les voy a mostrar ya cuando esté terminado o cuando el herrero venga a realizar el techo. ¿Vale? Pues, nos vemos en el proceso del techado. Miren, pues, aquí el herrero ya estuvo colocando, pues, los primeros, se puede decir, tubos. Para la estructura del techo. Ya que, la verdad, pues, es un trabajo difícil. Y, pues, aquí están trabajando. Fueron dos herreros los que estuvieron trabajando. Miren, así va. Ese es, ese mismo día ya por la tarde. Y ya estuvieron colocando, pues, las láminas. Y así va el techo, la estructura. Y, pues, va todo bien. El proyecto, pues, va en avance. Y aquí está el avance que les tengo para ustedes. Miren, pues, este es todo un proceso. La verdad, los herreros estuvieron tardando como cinco o seis días en terminar toda la estructura. Y terminar todos los detalles para que no se filtre el agua. A mi esposo y a mí nos gustó un trabajo que realizaron. Y ahorita nada más falta quitar el bidón para que quede el espacio libre. Y terminar de acomodar. Y, pues, la verdad, vamos bien. Vamos avanzando. Y este es un proyecto que tenemos en mente. Mi esposo y yo. Miren, pues, me acaban de llegar los muebles. Estos muebles son cuatro muebles que me trajeron. Y así están, miren. Tiene cinco espacios. Miren, dos y medio de largo por un ochenta de alto. Y así están. Son cuatro muebles. Y ahorita lo que vamos a hacer. Estos muebles así están, miren. Ahí ya me los dejaron. Son cuatro. Y ahorita lo que vamos a estar poniendo, mi esposo y yo, vamos a poner las lámparas. Estas lámparas las vamos a poner en el techo. Van a ir pegadas en esta parte de aquí, miren. Son cinco lámparas que yo voy a estar poniendo a mi esposo. Y aquí están. Esta lámpara es lámpara de LED. Son así, miren. Son así las lámparas. Y mi esposo las va a estar colocando. Y van a estar pegadas en esta parte de aquí con este cable que ahorita mi esposo le va a estar haciendo la instalación para la luz. Y así seguimos con el proceso de nuestro proyecto. Al final van a ver qué es lo que vamos a poner y cuál es nuestro propósito. Miren, aquí está. Y aquí está mi esposo ya poniendo una lámpara. Saludos, amor. Y ahí es el que va a estar poniendo la instalación de las lámparas. Miren, así va a estar. Y ahí está. Va a estar poniendo las lámparas. Hola, pues miren. Así quedaron las lámparas que les mostré que mi esposo les estaba poniendo. Miren, fueron cinco lámparas. Y así quedaron. Ahí se ve. Y pues la verdad a mí me gustó mucho cómo quedó. Iluminan muy bien. Y fueron cinco lámparas que estuvo poniendo mi esposo. Y así quedaron, miren. Miren, ahí comentenme cómo les pareció, cómo quedaron. Y fue una instalación que estuvo realizando mi esposo. Así está. Y pues miren. Así va nuestro proyecto. Así se ve de la parte, pues, de adentro hacia afuera. Y ahorita les muestro cómo está quedando. O cómo quedó. Y ya, pues, prácticamente está terminado. Ya está terminado. Y ahorita, pues, solamente falta la mercancía. Coméntenme cómo les pareció. Cómo va nuestro proyecto. Que aún no les platico, pues, de qué se va a tratar. Pero yo creo que algunos ya tienen idea. Y les muestro de la entrada hacia acá. Miren, pues, les muestro cómo está. Hora de hacia afuera, hacia adentro. Miren, así está. Recuerden que aquí, en esta parte de aquí, al principio estaba el bidón de mi esposo de las tilapias. Y recuerden que este techo no estaba, no había nada aquí, en esta parte de aquí. Y así estuvo quedando. Miren. Este es el techo. Así quedó. Y así estuvo quedando esta parte de aquí. De los muebles. Así está. Miren, así está. Y esta parte de el otro mueble. Ahí son dos muebles. Y así estuvo quedando, miren. Pues, si ustedes vieron en el primer, bueno, al inicio. Al inicio les mostraba que aquí no había nada. No había techo. No estaba todo esta parte de aquí. Los muebles. Y este lugar lo acondicionamos nosotros para un proyecto que nosotros tenemos. Pues, como les mencionaba, tenemos un proyecto en mente. Esperemos que se concluya. Esperemos terminar. Esperemos que se realice. Y sobre todo, pues, echarle muchas ganas para que este proyecto, pues, se concluya, esté en funcionamiento. Y, pues, la verdad, para nosotros es un proyecto, se puede decir que difícil al principio y también, pues, económicamente. Pero, se está logrando, vamos por buen camino y con la bendición de Dios vamos a terminar este proyecto que tenemos. Y yo les estaré compartiendo lo que vamos a realizar con todo esto que ustedes pueden ver aquí. Déjenme en los comentarios cómo les pareció todo el proceso, que la verdad sí fue un proceso más que nada económico y un poco tardado para que este proyecto se realizara. En otro video les estaré compartiendo qué es lo que vamos a hacer y, pues, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.